¿Qué es el colectivo El Muro? No solo de los compañeros de las provincias porque están ligadas al tema de la alimentación. Todos comemos del agro y por eso todos debemos solidarizarnos y defenderlo. Entonces por ahí estamos haciendo algunas iniciativas de crear algunas redes de comercio justo, difundir el volver a usar los alimentos andinos, en fin, cosas que se empalman con estas luchas. Entonces enlazar no solo las problemáticas, las luchas, las organizaciones que se siguen viendo como temas aislados. Cada quien sigue luchando en su territorio y a veces en las ciudades. Entonces la gente lo ve como luchas de otros lados y no se da cuenta que tienen que ver también con lo que todos comemos, con lo que todos vivimos, con mantener limpios nuestros ríos y con defendernos de los abusos de las empresas y del Estado. Y por otro lado que todavía hay en muchas organizaciones, en muchos de nosotros todavía hay una forma de organizarse vertical, centralista y que eso limita mucho lo que se quiere hacer. Porque hay necesidad de también transformar la forma misma de organizarse. Y por ahí es un poco uno de los grandes retos porque a veces las luchas locales son muy fuertes, pero las organizaciones centralizadas, sean regionales, nacionales, digamos que se alejan de esas luchas. Y terminan entrando más en peleas políticas, electoreras y a veces esto debilita. Entonces un gran reto es también cómo hacer para organizarse de una manera más libre, más libertaria, más autónoma. Y creo que hay experiencias que estamos viendo que se pueden tomar de distintos otros lados. Es muy importante porque es el testimonio. Son escritos de él y escritos de otras personas, pero que parten del testimonio de alguien que ha vivido esas luchas. Y eso como que al que lo lee no se ve como la opinión de alguien que ha investigado desde su escritorio, sino de alguien que ha vivido esos procesos y desde esa experiencia habla. Creo que es importante porque ayuda a sentirse que uno no está solo en lo que está luchando, en lo que está haciendo, sino ve que hay gente que desde más antes y hasta ahora continúa. Creo que por ese lado es importante que se vuelva a editar y que pueda llegar a la gente que está en estos procesos, que está pensando en este mismo momento, cómo hacer para que nuestra lucha no se quede solo con nosotros, sino que también la gente entienda las razones por las que luchamos y se sume y luche desde su territorio también.